Unas llaves pasando por un lado de mi rostro Y unas uñas intentando arañarme los ojos Una foto de nosotros estrellándose en el piso Los detalles que te di, los avientas al pasillo Y eso pasa cada vez, tú y yo discutimos Y estoy harto de que siempre, de que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto, que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas, los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pides disculpas, porque nunca fue mi culpa Fueron tus sentimientos que salieron de control Y después de tanto cuento, le damos un final Haciendo el amor Y cómo me duele, chiquita Pero no más que a ti Eso pasa cada vez, que tú y yo discutimos Y estoy harto de que siempre, de que siempre sea lo mismo Que te inventes un pretexto, que de inicio a la pelea Me recuerdes a mi madre mientras te quejas de mí Nunca faltan amenazas, los desprecios en la cara Burlándote de mí Y después pides disculpas, porque nunca fue mi culpa Fueron tus sentimientos que salieron de control Y después de tanto cuento, le damos un final Haciendo el amor Perdona si te duele lo que digo Pero ya no puedo estar así contigo Amando al enemigo Amando al enemigo Amando al enemigo Amando al enemigo Dices que algo está pasando, que ya nada es igual Porque ya no hay mañanas que te hagas de desayunar Un café con sus galletas, eso es si bien te va Y en las noches siempre compra, ya no te quiere preparar Si sale en el fin de semana, que se enoje es normal Para todo pone cara, de que algo huele mal Dices, miras en su rostro, que algo quiere platicar Se le queda entre los dientes y nunca lo puede sacar Si piensas que te está engañando, deja ya de alucinar Te voy a dar este consejo y con el tiempo se le pasa Mándalo un día te extraño, de mensaje al celular Con un corazón pintado, ese de atadora Verás que estás equivocado, en tu forma de pensar Que si ella hace lo que haces, que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle, fuera de un día especial Un beso tierno acompañado, eso si me va a gustar Con tres o cuatro chocolates, no se necesita más Verás que todos los problemas poco a poco se van a solucionar Ya me hablaste mucho de ella Y hoy te voy a demostrar Donde es que está el problema Y eso no te va a gustar Que le pongas para el gasto, no es toda su necesidad Ella lo que necesita, es el consejo que te voy a dar Y mándale un día te extraño, de mensaje al celular Con un corazón pintado, ese de atadora Verás que estás equivocado, en tu forma de pensar Que si ella hace lo que haces, que algo estás haciendo mal Y llévale cualquier detalle, fuera de un día especial Un beso tierno acompañado, eso si le va a gustar Con tres o cuatro chocolates, no se necesita más Verás que todos los problemas poco a poco se van a solucionar Ella lo que está esperando Ella lo que está esperando Es que le digas te amo Debes ser cuando Debes ser cuando Eso es todo lo que haces Eso es todo lo que haces Que le digas te amo Debes ser cuando Debes ser cuando Hoy veo en las ventanas de tu alma Unas manos que me dicen Tócame Y aunque digas lo contrario Ven tu cara Unos labios que me dicen Bésame Ya los días han pasado Y en tu casa Están felices porque estás lejos de mí Y a diario te lo dicen en la cara Que soy un buen futuro para ti Y si Yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad alejarte de mi vida Solo dime Y no sabrás de mí Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré No volveré Pero mires preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí Y a decirte chiquitita Y si Yo sé por qué me desprecian así Pero si es tu voluntad alejarte de mi vida Solo dime Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Tendrás tus noches muy amargas Me extrañarás cada fin de semana Y no sabrás de mí Te olvidaré Y viviré sin ti No volveré Dormiré preguntando a tu almohada ¿Qué será de ti mañana? Y la miel no te sabrá nada Si sigues sin mí Sin ti 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 No puede ser así Tú debes escucharme No se puede terminar Necesito desquitar Dime qué querías de él Si solo querías usarme Porque eso fue lo que entendí Cuando miré que me cambiaste Tan solo dime si eso fue Un objeto desechable Para verte muy feliz Y darle celos a quien tienes En tus brazos esta tarde Si tan solo eso fue Un objeto desechable Aún así quiero decir Que este objeto supo amarte Hoy no más Latente mi amor No hay otro, mija No sé qué parte no entendí Si al principio no dejaste Te dañó, te hizo sufrir Y aún así no lo olvidaste Tan solo dime si eso fue Tan solo dime si eso fue Un objeto desechable Aún así quiero decir Que este objeto supo amarte No supo amarte No puede ser así No puede ser así Busón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tornos siguientes Eres tan atento Linda y agradable Y te puedo decir Sin miedo a equivocarme Que eres Basta incomparable Dulce, comprensible Sencilla, encantadora Bonita y además De figura hermosa Tú eres El ejemplo de una diosa Como siempre en todas las cositas buenas Hay un pelo que resulta inevitable Y aunque sé que toda tú eres tan bella Entre tú y yo existe un pequeño detalle Tu defecto es que no logras provocarme A pesar de que te mueves como nadie Si te hago el amor no es porque quieras Te lo hago solo por pura disencia Tal vez fuera de la cámara es perfecta Pero dentro no me engruesas Pero dentro no me engruesas ni una vena Ni aunque juegues en mi cuerpo con tu boca Para ser sinceros cuando te hago mía Pienso en otra Por un lado no me engruesas ni una vena No me engruesa ni una vena Y aunque tú eres tan bella Y aunque tú eres tan bella Hay un pero que resulta inevitable, y aunque sé que toda tu ver es tan bella, entre tú y yo me existe un pequeño detalle. Tu defecto es que no logras provocarme, a pesar de que te mueves como nadie. Si te hago el amor no es porque quieras, te lo hago solo por pura decencia. Tal vez fuera de la cámara es perfecta, pero dentro no me engruesas ni una vena, ni aunque juegues en mi cuerpo con tu boca, para ser sinceros cuando te hago mía. Pienso en otra, pienso en otra. No sabes cuán arrepentido estoy, voy a verte dito yo, de terminar con ese gran amor que había entre tú y yo. Y no te voy a mentir, pero mi corazón estaba confundido. No sabía si era un mono o capricho lo que tenía contigo. Si aquí ya es muy tarde para pedir perdón, pero prefiero morir en el intento que perder tu amor. Te pido me perdones por favor, te juro que no fue mi intención. Yo sé que nunca voy a encontrar el amor que tú sabes dar. Si te pido me perdones por favor, te pido me perdones por favor, te juro que no fue mi intención. Yo sé que nunca encontraré el amor que contigo tendré. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Pues aquí ya es muy tarde para pedir perdón, pero prefiero morir en el intento que perder tu amor. Perdóname, perdóname. Por favor, te juro que no fue mi intención, yo sé que nunca voy a encontrar el amor que tú sabes dar, te pido más perdón. Por favor, te juro que no fue mi intención, yo sé que nunca encontraré el amor que contigo tendré. Perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname que lo diga así nada más, pero no puedo seguir lastimándome más. Perdona que lo diga, casi nada más Pero no puedo evitar preguntarme si esto es amar Cada día se hacen las peleas más frecuentes Y antes de decirnos adiós eternamente Te pido que me sueltes unos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre, si en realidad sabemos amar Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho que algún día acabará Cada día se hacen las peleas más frecuentes Y antes de decirnos adiós eternamente Te pido que me sueltes unos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre, si en realidad sabemos amar Uno, dos o tres días o más Para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho que algún día acabará Música 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 ¡Ah! Ya no entendí Ahora hace falta que me pidas que me vayas Ya no me amas, se te nota en tu mirada Y me voy lejos aunque tenga que sonrisa Sé que te perdí Pues te entregué de un solo golpe mi locura Y te confieso que te amé más que ninguna Yo necesito olvidarme ya de ti Pero como un espíritu a este corazón Que de noche no duerme, le falta algo Él no entiende palabras, solamente reclama Su deseo de amar Poco a poco se muere Porque tú no estás Su palpitar me hiere No aguanta más Se le insiste en morir Y yo te juro mi vida Me lo tendré que sacar Pero como un espíritu a este corazón A este corazón Que de noche no duerme Le falta Pero como un espíritu a este corazón Él no entiende palabras Solamente reclama Su deseo de amor Su deseo de amar Poco a poco se muere Porque tú no duerme Su palpitar me hiere No aguanta más Si él insiste en morir Yo te juro mi vida Me lo tendré que sacar Pregúntame Pregúntame ¿En qué fallé? ¿Por qué se fue sin dar razón? Silencié De mi calor Aún más Que el mismo sol Tú me conoces Mejor que yo Mejor que yo Así se ve ¿Por qué se marchó? Si ya se acabó Lo que una vez comenzó O si ya se encontró Un nuevo amor Dile que no es justo Que se vaya Sin nada a jugar Dejando un hueco Dejando un hueco En mi alma Que no puedo llenar Que no puedo llenar Pregúntale Simplemente Se murió el amor Se murió el amor Se murió Se murió, se murió Se murió, se murió Se murió el amor Dejé la puerta de mi corazón Dejando un amor Por si Sin darme cuenta encontró quien le hiciera caso El amor que tuve para ti, alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti, ya te lo quitaron y me estoy enamorando Perdón de tener que decir, esto que quiero que sepas Que todo el amor que te di no lo tendrás cuando quiera Yo te quedé, si lo intenté, pero alguien se supo quererme más que tú Más que tú El amor que tuve para ti, alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti, sin darme cuenta encontró quien le hiciera caso El amor que tuve para ti, alguien más te lo ganó y no pude evitarlo El amor que tuve para ti, ya te lo quitaron y me estoy enamorando Perdón de tener que decir, esto que quiero que sepas Que todo el amor que tuve para ti, no lo tendrás cuando quiera No lo tendrás cuando quiera No lo tendrás 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 Gracias por ver el video